Noticiero El Vigilante Esta mañana una persona pierde la vida en un accidente de tránsito en el kilómetro 16 Ruta Al Salvador, jurisdicción de Santa Catarina Pinola, Guatemala. Se obstruye el carril izquierdo y el carril central con dirección a oriente. Bomberos y penes en el lugar a la espera del Ministerio Público. Noticiero El Vigilante